¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Vamos a continuar en el video de hoy haciendo recetas de vegetales fermentados. En este video particularmente vamos a hacer ajo fermentado en salmuera. Como habíamos mencionado en otros videos en la clase, al fermentar ajos en salmuera vamos a permitir que se realice una fermentación ácido láctica. Esto significa que las bacterias lactobacilos, que no tienen nada que ver con los productos de origen lácteo, sino que más bien son bacterias que generan ácido láctico y que permiten la conservación y otras propiedades también muy buenas para nuestra salud. Así que vamos a ir paso a paso explicando cómo se hace. En general la mayoría de las verduras fermentadas tienen un proceso muy parecido, sin embargo cada uno tiene como algo particular que lo hace diferente, así que vamos a ir explicándolo también. ¿Cuáles son entonces los beneficios de fermentar ajo? Bueno, el ajo lo vamos a fermentar pelado, entonces uno de los beneficios es que cuando ya esté fermentado lo vas a poder consumir así tal cual. No necesita cocción, no necesita ninguna otra preparación a lo más picarlo, pero la fermentación va a producir que el ajo no esté tan picante, entonces lo vamos a poder incorporar en cualquier preparación y ya va a estar listo para consumir. Entonces si de pronto quizás no tienes ajo, vas a tener tu ajo fermentado guardado ya listo para el consumo. Así que igual tiene muchas ventajas además obviamente de las características probióticas y probióticas que tiene el ajo como lo habíamos visto en el taller. Así que tiene puros beneficios. Algo súper importante que tenemos que considerar es que el ajo tiene que fermentar aproximadamente dos a cuatro semanas. Ya en cuatro semanas ya está óptimo para poder consumirlo. Lo que puede suceder es que el ajo fermentado vaya a tomar en el líquido, tanto en el líquido como en el ajo, un color más o menos verde o azulado. Eso depende mucho de la calidad del agua y de los compuestos que tenga el ajo en particular. Generalmente el ajo tiene muchos aminoácidos que son proteínas con azufre. No por eso nos va a hacer mal porque son de hecho aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. Entonces al estar en contacto esto con el agua por una larga cantidad de tiempo va a tornar el agua muchas veces azul verde. Así que si eso te sucede no te preocupes que es parte normal de la fermentación. Entonces vamos a dejar fermentar nuestro ajo por unas cuatro semanas aproximadamente. Igual siempre hirviendo, removiendo el frasquito para ver cómo va fermentando, evolucionando nuestro alimento. Hay personas incluso que lo dejan fermentar por un año. Así que igual hay que tener ojo ahí, ver cómo te gusta aquí particularmente, hirviendo las condiciones de tu casa porque si es un lugar que hace más frío probablemente se demore mucho más en fermentar también y si hace calor va a fermentar mucho más pronto. Entonces hay que tener ojo ahí. Y al ajo lo vamos a dejar fermentar a temperatura ambiente. Puede ser adentro de una despensa, en un lugar donde no le llegue directamente el sol. Puede ser incluso arriba de un mesón, ya donde tampoco idealmente jamás le llegue directamente el sol. Si tu casa es muy fría también lo puedes poner en un lugar del patio que quizás esté más templado, pero también a la sombra para evitar que el calor pueda favorecer la contaminación de nuestro fermentador. Si lo vas a dejar fermentar por cuatro semanas, te recomiendo que después de eso, tapado, ya lo guardes dentro del refrigerador. Así lo puedes ir consumiendo y se va a mantener en una condición óptima. Ya no va a haber como sobrecrecimiento bacteriano ni nada por el estilo porque una vez que abrimos nuestro frasco ya está más propenso a contaminarse. Entonces es ideal que cuando ya lo abrimos y lo comenzamos a consumir, guardarlo en el refrigerador. Obviamente también vamos a poder cocinar con este ajo ya fermentado, pero siempre teniendo en cuenta que cuando un alimento que está fermentado lo ponemos a temperatura, el calor, la temperatura excesiva va a hacer que esas bacterias mueran, ya. Las propiedades y los compuestos que producen estas bacterias igual van a estar presentes, ya. Y probablemente igual va a tener mucho, mucho beneficio de lo que es un fermentado, ya. Sin embargo, las bacterias no las va a tener y no va a actuar como un alimento probiótico. Y entonces vamos a comenzar a hacer el ajo fermentado. Ya la verdad es que es súper fácil y les voy a explicar primero en resumen lo que se hace y después vamos a ir paso a paso. En este caso yo voy a usar tres cabezas de ajo, ya. La idea es pelar harto ajo, ya. Como les mostré, tres cabezas de ajo igual es harta cantidad. Espero que me caiga aquí, ya. Vamos a pelarlo, vamos a machacarlo, vamos a esperar unos diez minutos más o menos y después lo vamos a agregar a nuestro frasco. Y vamos a preparar una salmuera, lo vamos a tapar y vamos a dejar fermentar. Entonces vamos a ir viendo paso a paso lo que hay que ir haciendo. Vamos a comenzar entonces con la parte más difícil o quizá más que difícil, un poco tediosa, que es la de pelar los ajos y machacarlos, ya. Porque, claro, diente por diente de ajo es un poco difícil, pero vamos a ir, igual les voy a mostrar. Y aquí tengo una tacita donde voy a ir recibiendo todas las cáscaras para que quede todo ordenadito. Entonces, vamos a ir obteniendo nuestros ajitos, nuestros dientes de ajo. Entonces, cierto, seguimos pelando nuestros ajos. Y como les había comentado al principio, tenemos que pelarlos y machacarlos, cierto. Y después de machacarlos, esperar diez minutos y ahí recién agregarlos a nuestro recipiente en el cual vamos a fermentar, ya. Y esto tiene una explicación. El ajo dentro de muchos compuestos beneficiosos tiene un antioxidante llamado alicina, ya. Este alicina es un fitoquímico que también se puede llamar de esa forma, que es un antioxidante, que tiene muchos beneficios en términos de salud cardiovascular principalmente, ya. También en prevención del cáncer y otros más. Lo importante es que esta alicina se activa, bueno, así no pasa nada, pero si uno lo machaca el ajo, este es un compuesto volátil. Entonces, ¿qué significa esto? Que se va perdiendo pasado el tiempo, ya. Sin embargo, también tiene que activarse. Suena un poco contradictorio quizás, pero todavía en este estado, que yo les mostraba recién, no está activa la alicina, porque para activarse uno tiene que romper esta fibra. Y entonces recién una vez rota la fibra del ajo, se libera esta alicina. Entonces nosotros lo que tenemos que esperar son aproximadamente diez minutos para que esta alicina se active de forma adecuada, ya, porque no se active inmediatamente. Entonces, pasados los diez minutos va a estar activa y ya podemos comenzar a fermentar. Idealmente no esperar mucho tiempo tampoco, ya, porque ya después de media hora o una hora se empieza a perder también este compuesto, porque como es volátil, se va perdiendo en el aire y se va oxidando también, ya. Así que igual es importante no esperar mucho tiempo tampoco para comenzar a fermentar. Así que bueno, seguimos pelando uno a uno todos nuestros ajos. Entonces ya tenemos nuestros ajos pelados, ya aquí están. Y lo que vamos a hacer ahora es machacar. Ya, yo lo voy a hacer con esta cuchara de palo. Entonces lo vamos a ir aplastando así. Ya, como le digo, da un proceso un poco tedioso, pero que es necesario para poder fermentar nuestro ajos, ya. Este ajo está tierno, entonces está fácil de machacar. Hay personas que usan machacadores de ajo y van quedando así. No sé si los alcanzan a ver. Como les decía, hay personas que usan también machacadores de ajo. Ya personalmente me gusta más hacerlo así o con la parte de atrás de un cuchillo, porque los machacadores de ajo lo destruyen mucho más. En cambio con esto uno puede medir un poco más la fuerza, puede medir un poco más la fuerza y no destruir completamente el diente de ajo. En este caso había solo un diente de ajo chiquitito, pero a veces pasa que los dientes de ajo son muy pequeños y uno en el machacador de ajo como verdaderamente lo destruye. Entonces aquí aplastamos el último ajo y lo que vamos a hacer es comenzar a ingresar nuestros ajos ya machacados. Aquí quedó uno un poco completo. A ingresar nuestro ajo machacados al recipiente donde vamos a fermentar. Ya recuerden siempre para estos procesos lavarse súper bien las manos, lavar bien los utensilios para evitar cualquier crecimiento de bacterias o hongos o virus que puedan ser más patógenos. Eso siempre es muy importante al trabajar con fermentado, no hay que olvidarlo. Entonces vamos agregando aquí todo nuestro ajo. Claro al machacar los ajos, pensé que no me iban a caber tres cabezas de ajo porque la otra vez la había hecho con tres cabezas de ajo, pero claro eran ajos más grandes. Pero vamos a ir ahora a preparar la salmuera y vamos a continuar con el proceso. Ahora vamos a preparar la salmuera. La salmuera es el agua con sal. En este caso este recipiente es de aproximadamente unos 300 ml. Así que aquí en este jarro tengo 300 ml aproximadamente y a esta cantidad le vamos a agregar una cucharadita de sal. El contenido de sal igual varía también de acuerdo a los gustos. Sin embargo no recomiendo agregar más sal porque ralentiza el proceso de fermentación y también obviamente el exceso de sal es perjudicial. Entonces la cantidad justa de sal va a ser suficiente, más que esto no necesita, porque si uno también queda salado, algunas personas les desagrada también. Con esta cantidad justa de sal va a quedar un sabor adecuado. Después por último se puede salar un poco más, pero va a permitir que la fermentación sea adecuada también. Así que vamos a revolver bien esta sal para que se disuelva. Ahora que ya tenemos esta salmuera disuelta la vamos a agregar entonces a nuestros ajos para comenzar el proceso de fermentación. Alcanzó justo la salmuera para este recipiente de ajo. Ahí lo pueden ver. La idea siempre es que los ajos queden lo más abajo posible. Ya a veces es difícil porque siempre van a tender a flotar. Cuando hacemos fermentaciones que sean fermentaciones vegetales, siempre es importante que todo el contenido quede abajo del líquido para evitar que en la superficie se creen modos, levaduras o bacterias que no sean beneficiosas. Entonces lo que se puede hacer, bueno, vamos a tapar cierto nuestro fermento, lo vamos a revolver bien para impregnarle cierto la salmuera. Como les había dicho, lo ideal es que todo lo sólido quede abajo de la parte líquida, ya nada en la superficie, pero a veces eso es un poco difícil de lograr. Ya lo que se puede hacer es dos cosas. Lo primero, así como alguno lo hace con el chucrut, cierto, es poner una capa arriba, que puede ser igual una hoja de repollo, por ejemplo. La otra opción es, bueno, cierto, lo vamos a dejar fermentar, ojalá en la cocina, si puede ser en una despensa o en un lugar visible, pero recordando siempre que tenemos esto ahí. Y lo que podemos hacer es tomarlo y darle vueltas, ya, para evitar que en la superficie se vayan creando sustancias que no sean las positivas o las que esperamos. Así que ahora solamente queda esperar y ver los resultados. Así que los invito por preparar este fermentado, esperar las cuatro semanas porque realmente valen la pena, y disfrutar después de nuestros ajos fermentados y quizás también probióticos, si es que no los sometemos a temperatura. Así que nos estamos viendo en otro video, espero que lo disfruten, que estén súper bien. ¡Chao!